Seguimos todavía con la estadística arriba, arriba del 50% de problemas de tipo respiratorio. De la consulta externa a la semana, no más del 10%. Estamos hablando de 1,262 consultas en todo lo que es la semana, específicamente 600 consultas en la consulta externa, y de estas, no más de 60 pacientes con cuadros diarréicos. El doctor Marco Antonio Aguilar declaró que ante el registro de los primeros síntomas de problemas estomacales y de deshidratación, hay que acudir al médico y no automedicarse, ya que esto puede agravar la enfermedad. A raíz de ese gran invento que fue el sobre de vida suero oral, pues definitivamente hemos prevenido muchos cuadros de deshidratación. Sin embargo, insisto en forma importante, tanto los cuadros infecciosos respiratorios como gastrointestinales, evitar automedicarse. Esta automedicación puede modificar aquella evolución natural de la enfermedad y esto de alguna forma prolongar la recuperación del paciente. Entonces, aquí es bien importante, hoy se utilizan mucho los lactobacilos, los medicamentos astringentes para parar el cuadro diarréico, pero hay que tener cuidado, saber cuándo y en qué momento se utilizan y que definitivamente sea por un profesional de la salud. Hay que hidratarse periódicamente y consumir alimentos en buen estado para de esta forma evitar algún riesgo en la salud. Todavía no repunta, a pesar de que ya tenemos episodios de calor, pues la recomendación aquí es tratar de evitar alimentos en vía pública, evitar consumir alimentos que tengan un mal aspecto en cuanto al tema de la preparación. Hay que recordar que es una temporada de procesos también virales o gastrointestinales bacterianos. Hay temas ya próximamente, seguramente con el tema de hepatitis A, de los cuadros gastrointestinales bacterianos, sobre todo provocados por bacterias como la Escherichia coli, que es una bacteria que comúnmente se presenta en los procesos infectados. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz.